bienvenidos nuevamente a mi canal de música cocina arte y más y el día de hoy es un día tan especial porque voy a compartir con ustedes una receta de familia mi madre hace los mejores tamales mexicanos la masa no le queda pelmazada sino le queda esponjosa y muy muy sabrosa ella hace tamales de nuez tamales de pollo con chícharo que son espectaculares de mole de rajas y bueno el día de hoy vamos a hacer unos tamales y tú puedes ponerle el relleno que tú quieras te voy a enseñar un tipo de relleno pero puedes usar el relleno que tú gustes entonces ven conmigo a mi cocina y disfruta de estos deliciosos y única receta con los tips más interesantes para que te salgan esponjosos esos tamales bueno vamos a poner a remojar las las hojas de los tamales en agua caliente déjalas varias horas para que así de esa manera cuando tú las estés manejando puedan estar más suavecitas y no se rompan entonces vas a dejarla por unas dos tres horitas tú vas viendo depende cómo estén las hojas nos vemos en un ratito muy bien vamos a hacer el relleno de los tamales lo puedes hacer desde un día antes hechas un poquito de aceite puedes empezar a echar en cuanto caliente un poquito como ya mi olla estaba un poco caliente rápidamente lo calienta empezamos a echar el pollo desmenuzado un tip el pollo lo vas a hervir en agua sin sal porque porque el agua que lleva los la masa de los tamales no lleva sal al principio o sea no tiene que estar salada porque quieres que te suban perfectamente los tamales entonces vas a freír un poquito el pollito y ahorita regresamos bueno ahora pongamosle esta salsita esta salsita en la misma salsa que uso de el chicharrón en salsa si tú gustas busca en mi página en mi página en mi canal la salsa para chicharrón en salsa ahora vamos a echarle un poquito más de agua y le ponemos un cubito de nor suiza aquí lo desbaratas y vamos a echarle unos granitos de chicharrón con zanahorias realmente estos tamales se llaman tamales de chicharrón y dicen pero de chicharrón bueno si porque tiene más chicharrón y pollito y le da un toque tan especial vamos a echarle un poquito de comino el comino se cuidadosa con él y vamos a ponerle más caldito que hierva que hierva que hierva que hierva y al ratito lo pruebas cuando ya todos los sabores se hayan fundido lo vas a probar de sal vamos a echarle media cucharita sal porque ya la salsa tenía suficiente sal pero el pollo no lo tenía un poquito nada más lo meneas que hierva un rato y vamos a probar perfecto perfecto de sal muy bien vamos a dejarla enfriar de hecho tú la puedes hacer un día antes y ya cuando lo sirve ya está fría porque tiene que estar fría porque la masa no se lleva bien con un guiso caliente y tú ponerlo sobre la masa fría entonces si no se hace un mes un desastre a la hora de estar queriendo cerrar el tamal ok déjalo hervir y luego lo pones a enfriar vamos a comenzar a hacer la masa de los tamales si se dan cuenta por cada kilo de masa de tortillas le vamos a echar 350 gramos de manteca entonces yo voy a hacer dos kilos entonces he hecho 700 gramos de manteca vamos a amasar la hasta que quede como como crema pastelera así vamos a empezar una vez que hayan pasado 15 minutos miren el espesor como como está la 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 manteca suavecita esponjadita entonces ese es el uno de los secretos uno de los tantos secretos de mi madre entonces ahora le vamos a ir poniendo masa de tortillas pero vete a la tortillería y ahí cómprala no la hagas de maseca ni de esas harinas que venden porque no funciona igual entonces se la vas echando poco a poco por cada kilo de masa de tortillas le vas a echar 350 gramos de manteca entonces aquí tenemos 700 es decir que le vamos a echar 2 kilos de masa muy bien una vez que le echamos la masa a la manteca vamos a echarle 3 tazas de caldo ahorita le echo la primera y ahorita le voy a dar a la segunda una vez que has batido todo eso vas a echarle por cada kilo de masa tú le vas a echar una cucharita de royal entonces de polvo de hornear y entonces se sigue batiendo antes de ponerle la sal vamos a hacer la primera prueba de que la masa flote si flota está bien ok entonces está bien después de ponerle la sal vamos a volver a hacer la segunda prueba esa es prueba de que te va a salir esponjado los los este los los tamalitos entonces vamos a ponerle tres cucharadas de sal sopera de este tamaño soperas o sea que por cada kilo de masa tres yo le voy a echar seis las cinco cucharadas de sal no ya no le puse la sexta porque tienes que probarla y tiene que quedar saladita pero no demasiado salada entonces tú la vuelves a probar y ya se siente lo saladito de la masa pero tampoco la quieres salar demasiado entonces ya cuando la sientes saladita está lista entonces le puse cinco cucharadas soperas de sal volvemos a hacer la prueba de la masa para que eleve porque acuérdate que la sal a veces hace que no eleve ya elevó entonces nuestra masa ya está lista para empezar a envolver nuestros tamales vamos a la envoltura es una de las partes también más importantes de del tamal el poder meter la masa ya tengo las hojas que duraron varias horas en agua caliente las sacudes y ya para que queden sin pueden quedar con un poquito de agua pero es lo mejor es que las sacudas ahora la hoja si tú te das cuenta aquí están sus venas más grandes bueno es al revés entonces tú la vas a poner por medio de las de donde no tiene las venas tan saltadas ok vas a usar una cucharada grande así una cucharada se la pones en una esquina y la vas a embarrar ahorita te voy a mostrar si ves la hoja está aquí entonces tú vas a usar este este pedazo de que está pegado o sea prácticamente a la mitad de la mitad para acá lo usas para poner la masa ahora hay veces que tú compras tamales o comes unos tamales que quedan bien masosos miren lo que vas a hacer es que vas que no sea tan gruesa la capa porque si es muy gruesa lleva más masa que el pollo que le pones entonces así le vas a hacer así que no esté tan tan gruesa le quitas todos los excedentes ok vas a ponerle el relleno el que tú quieras entonces ahí si eres dadivosa ok le pones todo el relleno las sierras de aquí y mira aquí yo lo pongo en la en la no como que lo comprimes para que quede aquí bien comprimido le haces así y de este lado donde está el final ese queda boca abajo ok entonces le apretas aquí y dóblase hacia arriba y ahí aquí también vas a hacerle así ok entonces los vas poniendo en fila ya después los vas a hacer así voy a hacer otro y ya posteriormente tú regresale para que recuerdes cómo hacerlo entonces esto lo voy a hacer más rápido ok entonces aquí tenemos eres generosa ok mira unes las dos partes le haces así ok así la parte de abajo va a quedar aquí y doblas hacia donde está el doblez mira ahí está el doblez entonces doblas hacia allí ok listo quiero mostrarles algo por ejemplo esta hoja chiquita entonces tengo dos chiquitas entonces lo que voy a hacer es que voy a llenar este y les voy a mostrar cómo aprovechar todas las hojas entonces vamos a poner esto se dan cuenta la masa quedó súper suavecita como si fuera una cremita entonces eso es importante porque así va a salir la el tamal esponjo citó ok 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 entonces ya que dice que abarque toda la hoja ok igual eres generosa con esto ahora aquí pongo la otra parte de mi hoja aquí y entonces miren lo que voy a hacer aquí cierro y uso la otra hoja para dar vuelta ya viste entonces utilice dos hoja chiquitas para hacer uno en grande mi hijo quiere unos de queso mira aprovecho unos cheese sticks que tenía ahí en el refrigerador y que si no me los no los uso me expiran entonces vamos a hacerlo con cheese sticks ahora otra cosa si tú quieres por ejemplo de rajas con queso le pones el epazote las rajas unas cuatro rajas de un chile le pones una cebolla un pedazo de cebolla y entonces ya para que para que pueda ser más este pero pone bastante porque si le pones una rajita no sirve tienes que ponerle bastante entonces miren aquí ya le puse el quesito y lo envuelvo entonces estos son para niños ok los pongo separados otro tip que te voy a dar es que cuando vienen muy chiquitas las hojas y tú estás haciendo tamales grandes pues no quieres hacerlo muy chiquitos porque entonces ahora se cocen de diferente manera porque quieres que todos salgan del mismo tamaño te voy a enseñar otro tip que vas a hacer entonces pones la hoja ok igual vuelves a poner la masa le pones te das cuenta casi casi llega al final de la hoja entonces ahorita lo que vas a hacer es lo siguiente vas a hacer un remiendo como yo sé coser entonces también sé remendar verdad le haces así ya la cierras y la próxima hoja la vas a hacer desde aquí abajo miren o sea que le va a sobresalir un pedazo miren aquí está el pedazo sobresale y está más abajo entonces sigues enrollando queda la partecita y ahora si te queda un tamal grande que les pareció esta grandiosa idea bueno vamos a hacer ahora un tamal de rajas con con queso y epazote entonces no tenía epazote fresco que es la mejor opción pero vamos a a ponerle el epazote seco aunque sea entonces le pones el queso fresco yo le pongo queso fresco le pones la raja de chile le voy a poner una raja porque esta pica bastante y voy a ponerle voy a amulerle el epazote así entonces ahora si lo cierras pero si es fresco mucho mejor le pones dos tres hojitas de epazote y listo ya tienes tus tu tamal de rajas con miren miren las rajas rajas el queso y el epazote ahora tenemos la tamalera y miren si se dan cuenta tienes que ponerle agua y tienes que tener una rejilla vas a poner aquí una cama de de hojas de tamal aquí la vas a poner bien y ahora vas a poner también los tamales arriba ahorita te voy a explicar como una vez que tú ya tienes tu cama de de tamal de hoja de tamal entonces ahora vas a ir poniendo los tamales paraditos no es como los tamales centroamericanos que los pones acostados estos tienen que ir parados ok porque si no el relleno se le sale el queso todo todo se le sale entonces tienen que ir paraditos con mucho cuidado los vas poniendo puse varias hojas encima y aquí le puse algo para que la equilibre el peso y ya la tapo vamos a dejarlo una hora ya lo puse en alto y siempre regresa a ver cuánto cuánta agua tiene porque se le evapora rápido en este tipo de tamaleras si lo haces en las de acero inoxidable no se escapa tanto pero pues para agarrar las de acero inoxidable entonces cuesta un poco más de trabajo encontrarlo ok ahora vamos a ver si ya están listos después de una hora de cocción vamos a revisarlos los saco con unas pinzas ok vamos a ver si se pega la hoja no está pero si no se pega ya están listos ok aquí está ya no se pega miren esta es la la aunque está aguadito pero ya está una vez que ya se despega de la hoja está listo entonces ya apagan la lumbre pero puedes hacer otra otra prueba con otro tamal que esté del otro lado de la olla en caso de que la olla no esté calentando equilibradamente vamos a ver aquí tienes otro listo ya está listo ya está mira se despega de la de la hoja luchan y están porositos miren qué ricos están parecen pastelitos salados es una delicia no es por nada pero los tamales de mi mamá son los mejores y saben que nosotros venimos de una ciudad donde no nadie te da la receta nadie pero mi mamá nunca ha sido por decir alguien que no quiera dar las recetas sino mi mamá es una persona que es muy dadivosa y ella siempre ayuda a las personas y da la receta mira tan suavecitos una vez que ya enfría un poquito entonces ya se hace un poquito más durito pero miren qué delicia ya estoy estoy a punto de comerme uno gracias por estar en mi canal y suscríbete para que así puedas tener más recetas y más secretos de familia los que nadie te quiere dar yo te los doy no te salgo parece un pastelito mira es delgadita la capa y tiene más es prácticamente más relleno que masa no te salen apelmazados y su masa es sumamente esponjada que delicia con cremita no te salgo y Gracias por ver el video.